El libro de aquí en la calle Victoria, Abasolo ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué se sabe hasta ahorita? Pues, hasta ahorita no había ingresado al domicilio, pero estaba deshabitado ¿No hay lesionados? No, 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 fue un ataque rápido y la unidad es grande ¿Se presume que fue intencional? Pues, puede ser, puede ser que sí ¿Qué refieren los vecinos? Pues, nada más que estaban en la hora de la comida y empezaron a percibir dolor a humo Y salieron y se percantaron que ya estaba el incendio ¿Ya prácticamente controlado el incendio? Sí, ya está controlado el incendio, gracias ¿Se reanima también una mascota, un perrito que estaba ya...? Sí, se quedó atrapado en uno de los hortos de la casa contigua Y se rescató y se saludó a un animal Y se quedó atrapado en uno de los hortos de la casa contigo Qué bien, tiene que ir a un animal ¡Pues, puede ser! ¡Pues, puede ser!